Cuba Información Mi nombre es Raimundo Fernández Moya Raimundo Fernández, nombre artístico Y soy trovador, cantautor Tengo una peña, es como una fiesta que llevamos haciendo durante seis años en la Casa de la Música de Miramar, en el Diablo Tuntún Ahí canto mis canciones y como no soy tan prolífero como para mantener seis años haciendo cosas nuevas Me traigo canciones del mundo entero, de amigos acá, de todas partes del mundo Desde un danzón, hasta mis temas por supuesto Cosa de los pasteles verdes incluso, de la década prodigiosa Que yo crecí con esa influencia también la de Silvia y la de Pablo Pero canciones así, digamos, que me gustan Yo trabajo el humor bastante, de corte social también O sea, nuestros problemas fundamentales del hombre de a pie, del cubano de a pie Nuestros conflictos por vivir en Cuba, las necesidades Pero siempre de manera, o sea, no, no, sí crítica y ácida, pero distendida, ¿no? El humor lo resuelve todo, es la mejor manera de cuestionar Yo soy un cubano de a pie, me encanta mi país, me encanta lo que se vive en Cuba Difícil pero así, somos así, me divierto mucho también en este país Somos la teoría del choteo, creo que es clícito bromear con todo y acerca de todo Y el humor me parece lo mejor En Cuba los trovadores se dan como la verdolaga, ¿no? El movimiento de la nueva trova proliferó mucho Y muchos con la guitarra hacemos revolución también Y somos de... hay muchos trovadores Cada cual con su lírica, con su manera de abordar las canciones Nos mezclamos bastante, nos edificamos unos a otros Eso no es muy accesible O sea, los artistas que son como vigas en el firmamento, ¿no? Como Silvio, Pablo, etc. Supamos de ahí, nos movemos frecuentemente Yo empecé de mi peña en el Diablo Tuntún Les contaba hace seis años Con una guitarra y un pueta Entonces aquello no proliferó porque el Diablo Tún es un cabaret Y entonces sustituí a Pueta, mi compadre Vladimir Zamora Y puse un poco de... O sea, armé una banda que se llama Cuatro Tanquistas y un Perro De una serie polaca de los años 70 Por la nostalgia soviética y la onda Y entonces aquello se arregló La peña no iba a funcionar porque no creo que un cabaret Donde se beba, se comparta Es para estar oyendo poesía Puede vivir dos o tres Pero después los bostezos son infalibles, ¿no? Y entonces incorporé música más... O sea, bajo, percusión Y entonces la peña se armó Ahora ya, como está lograda Ahora puedo darme el lujo de someter a mi público A una sesión de poesía bien dura Y ya está preparado, ¿me entienden? Porque ya está hecha la cosa Tengo... Tengo cuatro discos Tres discos hechos al pecho production O sea, por mis medios Y firmé con una disquera cubana La añeja la más importante y vieja disquera cubana Que es Egren, el sello Egren Grabé Paciencia El disco Paciencia El nombre es Obvio Porque me ha tardado mucho en grabar con una disquera Y el conciertoski Gracias a Blanca Peleteiro Que le agradezco mucho Gracias a la comunidad vasco navarra en Cuba Los Averrie, una, ¿no? Y bueno, el conciertoski Ahora estoy grabando uno Que se titula Al que fuma, bebe y canta Se le jode la garganta Y conozco poco de la cancionística vasca Tengo la suerte de haber conocido algunos trovadores, ¿no? Hicimos una gira con Rupert por acá, por La Habana Por varias provincias aquí de Cuba Y la pasamos muy bien Y espero pasar un buen momento por allá con ustedes Me han dicho que hay mucho frío Estoy loco por esquiar realmente Y a ver si incorporo algo en mi repertorio Tocando la nieve en el Cualería, ¿no? Y nada, estoy muy deseoso de estar por allá De encontrarme con Bersolar y con Repentistas Conversar sobre eso Y tratar de nutrirme, ¿no? Y edificarme con ustedes Tocar a la gente del País Vasco Que no me gusta ir a... Me gustan los lugares turísticos como cualquiera, ¿no? Pero no voy a hacer turismo Voy a conocer Y quiero conocer Euskal Herria Grabando Pues todo un saludo para el pueblo vasco Que me va a recibir allá Se llama El conflicto de la lengua Sergarán Zabalduzondo, ¿no? Angüemengüe taiñongo El diccionario en euskera Que aquel chino me vendió Yo lo hablo a mi manera Es un lenguaje divino Estoy aprendiendo euskera Estoy aprendiendo euskera Con un diccionario chino Yo me quería aprender Una canción mía en euskera Y oígame, no hubo manera De una frase articular Traté de memorizar dos De Fermín Mugurusa Con tal suerte que una musa Me preguntó en el oído ¿Quién me la había traducido? Del vasco a la lengua rusa Sergarán Zabalduzondo Angüemengüe taiñongo El diccionario en euskera Mira, que aquel chino me vendió Yo lo hablo a mi manera Es un lenguaje divino Estoy aprendiendo euskera Con un diccionario chino Entré en una librería En cuanto llegué a Madrid Y un chino que estaba allí Me dijo con simpatía Si vas para la Eucalelía De Balaja a Bilbao Este diccionario usado En diez euros No está calo Es un ejemplar muy lalo Fue del presidente Mao Sergarán Zabalduzondo Angüemengüe taiñongo El diccionario en euskera Que aquel chino me vendió Allá en La Habana traté De vuestro idioma aprenderme Con mucho esfuerzo traté Allí me matriculé con la profesora Irune Y me dijo que era inmune Me pidió que desistiera Porque yo hablaba de lo que era peor que Tochiro Mifune Un saludo al público vasco Que nos espera por allá Cuatro tanquistas y un perro Saludos a Rupert Ordorica A Don Fermín Mugurusa Que no lo conozco Ya trataré de hacer contacto con él Creo que nos está esperando Y bueno, qué decirle Hay mucho frío por allá Así que voy preparado con todos los hierros Nos vemos ¡Gracias!